En su última aparición pública, Nelson Mandela celebró los 20 años de su liberación con sus amigos y familiares. Entre los invitados, uno de sus ex carceleros. Ninguna sorpresa para un hombre que siempre supo perdonar. Los blancos son nuestros compañeros sudafricanos y queremos que se sientan seguros y apreciamos la contribución que han hecho para el desarrollo de este país. Un ícono de la lucha anti-Apartheid, Mandela es reverenciado en el mundo entero. En su 91º aniversario se le realizó un concierto, homenaje, en Nueva York. Aquí está el hombre que nos permitió ver que todos podemos hacer la diferencia. Hacer la diferencia, un mantra en la vida de Mandela. En los años 50, construyó su carrera en Sudáfrica como abogado y luego líder del Congreso Nacional Africano. Su actividad política derivó en un arresto en 1964, por lo que permaneció preso durante 27 años. La mayor parte de ellos en Robben Island, hoy un punto turístico. A cuatro años de su liberación en 1990, se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica. Mientras restauraba la dignidad de los negros, le otorgó una hoja de olivo a los blancos. A pesar de ganar el Premio Nobel de la Paz y ser adorado en el mundo entero, no ha perdido la modestia. Nadie con algo de conciencia política podría haber evadido a hacer exactamente lo que nosotros hicimos. Hoy, a los 91 años y cada vez más frágil, Mandela permanece como un símbolo de cómo el coraje y la determinación pueden cambiar el destino de toda una nación. Gracias. Gracias.